hola estamos con un nuevo vídeo y esta vez estamos con otra vez el juego de dinosaurios y hoy me he jugado un poco a 3d cámara y digamos que he matado a dos voces a ver si se acuerdan los animales más fuertes pues bueno he matado a dos atrás de cámara y ahora tengo que matar al son como animales evolucionados ahora tengo que matar al t-rex evolucionado vale he esperado para este momento y bueno supongo que será bastante épico he mejorado bastante el rifle también y tengo que pelear contra el t-rex pero claro me falta más potencia entonces vamos a hacer un par de misiones de los otros y vamos a mejorar después vamos a mejorar el rifle después vamos a mejorar el rifle para matar al t-rex que es como el más fuerte básicamente vale tengo que matar a dos de estos tipos no vale las misiones no son bastante sencillitas el pulmón le pegué son bastante sencillas las misiones y da bastante plata vale 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 hay un monte de mierda eso es lo que dijo mi amigo Lucas listo no tendría que llevar nada vamos a ir de casa con esta cosa si se mata un velociraptor y me dan 1.520 pesos y un velociraptor es muy fácil de matar mira puk, 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 puk vieron que fácil de matar un velociraptor y me dan mucha plata me daré el juego una más y creo que ya puedo mejorar el cañón del arma que es para que me dé como es para que haga más daño el triple mata dos velociraptores uno y dos lo mato es muy fácil porque para el nivel que yo estoy es muy poco lo que llevo en el modo historia o sea porque yo he jugado mucho pero no en el modo historia entonces me he jugado mucho tengo aquí mejorar si uy lo tengo que mejorar aún más imaginaros para que lo tengo que mejorar dos veces que yo ya lo venía mejorando mucho tras cámara imaginaros lo que nos va a costar matarlo básicamente porque es un puto T-Rex tengo que matar a seis de esos tipos supongo que me andrán corriendo de algún lado aquí me encanta como caen miren lento ven como se mueren sus amigos pero bueno le he chupado un huevo ¿no? corazón mami cuello le he chupado un huevo que se mueren todos sus amigos se van corriendo y aumentó el pulmón vale juego una más creo que ya puedo jugar en se mata uno de esos tipos estoy diciendo matar seis así que ah vale pero tiene muchísima más vida encima se pone a traer ese hijo de puta oh yo creo que era muy fácil pero se me escapó vamos a ir a intentar vale es que el hijo de puta había aparecido re cerca de la del cozo por ejemplo ahora tiene que recorrer uy que se me escapó otra evo que hijo de puta se me escapó la primera vez que se me escapó un animal dos veces seguidas a la tercera a la vencida se dice ¿no? ok pues allá vamos toma lo que pasa es que es muy complicado pegarle el pie si no se pueden atraer el otro tipo lo reinicié lo reinicié es que me cago en todo eso es pelo porque si no me voy a quedar sin sin energía para pelear con el puto T-Rex sabes tengo que matar a seis de esos tipos o sea tendría que morir así de fácil pero no tengo que pegar más chumbazos por cierto atrás de cámara me enfrenté contra un T-Rex y se me hizo bastante fácil matarlo pero claro esta vez estamos con el alfa lo que pasa es que el depredador es un poco más fácil matarlos cuando vienen porque vienen de frente entonces no se mueven tanto como los que están huyendo porque los que están huyendo se mueven un poquito de lado para pero los otros vienen centrados en matarlos vale creo que solamente me quedo mejor una vez más y listo o sea tengo que mejorar al máximo el cañón para poder pelear con el puto T-Rex yo se gastó toda la energía peleando con él porque le he ganado a todos ellos oh chaval el puto tirano tiene un sobrero pero mira que chicos que son los puntos chaval oh vale son muy chicos los puntos vale what the fuck o sea no es el último tiro oh justo antes de que me matara chaval vámonos dios ni el puto diez vamos chaval vamos vamos lol mira 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 mami ha desbloqueado otra cosa dios chaval o sea le desbloqueado otra cosa supongo que tengo que comprar todas las misiones de acá dios chaval flipa flipa dios dios chaval solamente por 39 eso tienda de armas rifles 29 mira que rifles es barato que barato eh que barato de hecho voy a jugar un par de veces más de hecho primero voy a ganar a los hijos de puta que se me escapó como cuatro veces por esta vez es que yo también justo se me pone el otro hijo de puta enfrente sabes es que no se que me pasó es que no se que me no se que me pasaba al rato esto los tiro listo la mierda o sea no se porque se me complico tanto sinceramente vale 16.000 y salió 29.000 creo no le vamos a jugar otra y se mata un disparo al pulmón vale es que algunos son muy sencillas algunos son re difícil vale vale quiero completar toda la serie de rifles no me falta mucho para completar todo junto el pulmón que va a subir crack me encanta como se río en grande digo 19.000 ojo 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 si hayan que matar uno de esos con un disparo al pulmón sabes siempre tengo uno con la cabeza y otro con un disparo al pulmón es más complicado crux vale 20.000 vamos a hacer un pequeño corte y ahora volvemos cuando estemos a punto de tener vale aquí sigo haciendo las haciendo misiones mami como le erro está montando de lejos los hijos de puta 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 6 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 5 5 5 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 8 9 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 8 7 8 8 9 11 12 12 12 12 13 11 15 15 15 16 16 18 18 18 19